El sábado llega Andrés Calamaro a Villa María y desde hace días ya no se consiguen las entradas del campo y casi no quedan tampoco las VIP, ambas, que son las más caras. Igualmente, los datos oficiales aseguran que a tan solo dos días del recital, solo se vendieron el 60% de las ubicaciones. Cuando te conocí ya no salías con aquel chico casado, que te prometía que la dejaría y todavía no se había divorciado. Cuando te conocí salías con un amigo de los pocos que tenía, eras lo mejor de su vida, pero fuiste lo mejor de la mía. Cuando te conocí miré por un agujero en tus pantalones y dos años después ya tomabas todas las decisiones. Cuando te conocí, te reconocí por tus botas y mientras tomabas tequila dejamos atrás dos almas rotas. Cuando te conocí, me dijiste que por mí no ibas a cambiar, ibas a seguir siendo igual, ibas a seguir siendo igual. Y en el fondo es tan hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar, de corazón como de sombrero sin haber sufrido primero.